Hola, estamos trabajando en el reportaje que ya les había anunciado, que está en elaboración sobre el fundador de los Legionarios de Cristo, el padre Marcial Maciel. Este reportaje lo estamos haciendo en base a los testimonios de dos personas que ya son octogenarias, don José Barba y don José Antonio Pérez Olveda. Ellos fueron reclutados por Marcial Maciel desde los 10 años de edad y vivieron una larga estancia en sus seminarios. Son las primeras personas que denunciaron al padre fundador de la Legion de Cristo y se han mantenido sosteniendo la denuncia de los abusos psicológicos y sexuales que vivieron tanto dentro de la Legion como las consecuencias psicológicas posteriores que han tenido que cargar a lo largo de al menos 6 décadas más. Ante estos dos grandes personajes no tuve más que decidir darles micrófono para que hagan este largo reportaje, el cual esperemos que tenga un fuerte impacto y habrá algunas revelaciones que no se han hecho antes. Ojalá y todos ustedes se mantengan con este interés que han mostrado en esta página y todos y todas quieran compartirlo con familiares, amigos y conocidos. Aquí en México ni bajo Juan Pablo II, ni bajo Benedicto XVI, ni bajo Francisco, ellos han recibido siquiera una disculpa y mucho menos una indemnización por su largo padecer psicológico de estos abusos que sufrieron en su infancia. Ojalá y este reportaje les sea interesante aunque tenga crudeza y sin embargo también se conmocionen ante la cruda verdad sobre la que se fundó esta organización llamada los Legionarios de Cristo que siguen en muy buenos términos con el Papa Francisco, aún ante la ausencia de siquiera una disculpa. Muchas gracias.